La actuación de la justicia se limita únicamente al tema de la aplicación de una figura penal derivada del acto de la persona que ha agredido, como por ejemplo en este caso haga un inspector de tránsito. Normalmente el catálogo penal puede ser lesiones leves, pueden ser amenazas, puede ser agresión, es decir, son todas figuras penales que tienen muy poca pena. Tiene una escala penal que le permite a cualquier persona que no tiene antecedentes penales directamente recuperar su libertad en poco tiempo. Es decir que yo creo que no pasa por la actuación de la ley penal este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones son concretamente de violencia urbana que se da en todos los ámbitos, en todos los sectores económicos y podemos ver que es una ausencia total de valores sociales enderezados al respeto por el otro. Cuando nosotros vemos personas que se manejan en moto directamente sin ninguna clase de cuidados para su persona, sin casco, a una velocidad superior a la permitida, con tres o cuatro personas como nos toca ver a diario cualquier ciudadano, cuando nos toca ver ciclistas y motociclistas en contramano, o gente que tiene sus automóviles no en condiciones de circular, concretamente estamos hablando de una falta absoluta del valor urbano, o sea, del valor de conciencia de lo que debe ser un habitante de una comunidad. Y pasa también por la utilización en conjunto con la policía de otra herramienta que es importante como es el código contravencional. Concretamente, el código contravencional en estos especiales casos sirve por cuanto sus penas prevén días de arresto, es decir, 30, 60, 90 días de arresto. Entonces, entiendo yo que en los casos extremos corresponde la aplicación de este tipo de medidas como es la actuación de la ley contravencional.